Sabu kokunakten, sino yununi, sonergullo, chiginani naru Anun, katten aiba, nguden odolabun, katalitemon Chokajidakebo, kade mitzumeke, koho e umdebu, agatan Soko, bureru morom, modomeru koto, ni mojo nuket, eneri saen Malichina nahi, itarikenokito ni Takero ipsu, kakitokureksu, bosonos enagani ba Haruka miran, ime chachikame, no kani na aru koko Sabu kokunakten, sino techen, matutakaran, ganateto trachi Kokunakten, sino aci, imbatu sube, honno, ilmi, honno, nino, naru Kokunakten, sino techen, matutakaran, ganateto trachi Kokunakten, sino aci, imbatu sube, honno, ilmi, honno, ilmi, honno, nino, naru Kokunakten, sino aci, imbatu sube, honno, ilmi, honno, nino, naru Kokunakten, sino aci, imbatu sube, honno, nino, maravilla Kokunakten, minbatu sube, honno, lupu sube, honno, ilmi, honno, nino, inspections ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, Taku! ¡Oy, Chite! ¡Toco le toque! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, Taku! ¡Oh, Taku! ¡Oh, Taku! ¡Oh, Taku! ¡Suscríbete!